¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soy Yey! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas a todos! Chicos, chicas, queridos youtubers que me lleváis apoyando aquí en Yey's Opinion desde 2020 aquí en YouTube y desde 2017 o así en Instagram. Vosotros a día de hoy ya estaréis dentro del día 1 o día 2 de enero, pero yo estoy grabando esto todavía a día 31. Así que voy a daros un poco mis propósitos del año 2024 y por supuesto también estoy aquí para desearos una feliz entrada de año y agradeceros el apoyo constante durante todo este tiempo. A mí me llena de orgullo y satisfacción. No os preocupéis porque en cuanto a unboxings y demás, por supuesto que yo seguiré trayendo aquí las opiniones de las figuras que yo vaya adquiriendo para mi colección, tanto de The Walking Dead, si es que cae alguna, como el 1.6, si es que cae alguna o alguna estatuita, si es que cae alguna en ese aspecto no tenéis por qué preocuparos. También sabéis que tengo el apoyo de Scott Lang, mi colaborador y amigo que de vez en cuando nos va prestando alguna de sus piezas privadas de su colección para poder mostrarosla a vosotros, así que a lo largo del año iremos recibiendo alguna que otra figurita para enseñar. Así que en ese aspecto no tenéis que preocuparos. En el ámbito de las series y las películas seguiremos un poco en nuestra línea. Cuando vea algo nuevo que para mí considere que merece la pena comentarlo, lo comentaré y os daré mi opinión al respecto, tanto en el ámbito de series como en el ámbito de películas. Eso más o menos no va a cambiar. Eso sí, continuaremos con el formato de Top X curiosidades de películas, tanto modernas como más antigüillas, porque he visto que os mola bastante el formato, funciona bastante bien en YouTube y además a mí me es entretenido investigar por internet, buscar datos, curiosidades... Luego lo paso bastante bien con la edición del vídeo, así que ese formato ha venido para quedarse. En cuanto a cómics, algo bastante importante, porque recientemente os dejo por aquí mi Top 10 de cómics que leí en el 2023 y en ese vídeo ya explico que solo leí 40 y pocos cómics en el año, lo cual para mí creo que es bastante poco. Entonces he tomado la decisión que uno de mis propósitos para el año nuevo es leer más cómics. Así que una cosa que os voy a asegurar 100%, salvo que haya alguna catástrofe o por trabajo o por lo que sea, no puedo hacerlo, mi idea es que como mínimo haya un cómic a la semana. Se puede decir que será el cómic de la semana, pero tampoco voy a poner ese título a partir de ahora, así de la nada, porque ya hay más de 100 vídeos de cómics aquí en el canal. Pero que sepáis que mínimo mi intención es que haya un vídeo de un cómic semanal durante todo el año. ¿Lo cumpliré? ¿No lo cumpliré? Ya veremos. Porque es que esa es otra. Yo soy una persona bastante impulsiva y siempre que tengo un vídeo ya editado y exportado, como que me hierve la sangre y necesito subirlo. De hecho, hay etapas o épocas en las que subo casi vídeo diario. Lo que sí que es verdad que también para este 2024 tengo un propósito muy importante, que es relajarme un pelín, sobre todo en ese aspecto. No tengo que rayarme. Es decir, mi idea para el 2024 es que haya una media, dentro de lo normal, de unos dos vídeos semanales aquí en YouTube, que normalmente serán martes y jueves aproximadamente y según la intensidad o el número de vídeos puede que caiga alguno en fin de semana. Lo digo porque voy a relajarme un poquito más en ese aspecto y voy a intentar, pues, eso, tener una vida más plácida, no tener tanta ansiedad, tanto estrés, disfrutar de las cosas un poquito más, poco a poco y a ver si consigo también exprimir un poco más mis otras redes sociales. Porque bien sabéis que en Instagram, aparte de anunciaros cuando hay vídeos nuevos, también comento a veces alguna que otra peliculilla o alguna cosa que a lo mejor no me apetece traerla en un vídeo íntegro aquí a YouTube y además tenemos nuevas redes sociales. Tenemos TikTok, el cual algunos vídeos están funcionando bastante bien. Sí que es verdad que estoy haciendo una mezcla entre subir Reels antiguos que ya tenía preparados con imágenes exclusivas de figuras de la colección. Habrá vídeos, imágenes y cosas que solo podréis verlas en TikTok. Así que os sugiero que me sigáis y que no se os vaya la castaña. Y bueno, luego también os recuerdo que tenemos cuenta en X, en Twitter, en como salga de las pelotas llamarlo. Bien, es cierto que no es que lo tenga abandonado, sino que hace muchísimos años que no utilizaba Twitter. Estaba muy abandonado yo de esa plataforma y no tiene apenas, bueno, pues recorrido o seguimiento. Me seguís dos personas, así que muchas gracias a esas dos personas que me siguen en Twitter. No sé si es porque la gente ya no tiene Twitter o porque les suda los cojones, en mi opinión, lo cual entendería bastante fácilmente. Pero bueno, os recuerdo que tengo Twitter por si me queréis seguir. Ahí es donde suelto comentarios o pensamientos un poco más impulsivos según me vengan, sin necesidad de tener que haber, digamos, una edición detrás. Aunque también anuncio cuando hay vídeos nuevos. En casi todas las plataformas voy a anunciar cuando hay vídeo nuevo. Y después de hacer este repaso en cuanto al contenido que va a haber, figuras, cómics, para arriba, para abajo, otro de los propósitos que tengo es ir cerrando líneas de la colección. Bien, es cierto que siempre habrá figuras nuevas que quiera hacerme con ellas, pero también me he propuesto ir cerrando alguna que otra cosa que tenía ahí a medio camino e intentar no solo ir a por novedades. Porque para novedades, bueno, ya sabéis que empecé con la línea de Berserk de Prime 1 y son piezas muy complicadas algunas, son piezas muy valoradas, bastante poco económicas. Y bueno, mi intención es lucharlo y a ver si consigo por lo menos traerme una, dos al año. No sé, ya veremos, lo lucharé porque va a ser complicado porque también está Aynard y Hot Toys y las terceras marcas ahí a mis espaldas. Pero bueno, la verdad es que ya veremos cómo se tercia este 2024, pero ahí está la intención. Y luego un tema muy importante que no voy a olvidarme y que algunos de vosotros me vais preguntando ahí en las redes sociales. El tema de los directos. Bien, es cierto que tal y como prometí en mi vídeo de los 2000 suscriptores en este año 2024 que se viene, mi idea es empezar a hacer directos en la plataforma morada. Bien, es cierto que esto no va a ser una ida de olla, tampoco voy a ser de repente de la noche a la mañana streamer, no voy a estar 7 horas cada día. No es mi idea, mi idea es tomármelo como algo chilling, quiero que sea como un espacio de desconexión para la gente, un lugar en el cual podamos charlar o hablar de cosas o comentar también películas o series o darle un aire un poco más de chilling. Mi idea siempre va a ser pasarlo bien y estar relajado con vosotros. Pero sí que es verdad que quiero volver un poco a mis orígenes, porque los orígenes reales de Jace Opinion, tal y como he comentado muchas veces, son los videojuegos. Jace Opinion nació del mundo de los videojuegos y sí que es verdad que en el último año y medio o dos lo había dejado un poco más secundario. Venían a cuenta gotas las noticias de videojuegos, venían a cuenta gotas las opiniones de videojuegos en el canal de YouTube y quiero que eso cambie. Pero para que cambie necesito tener un equipo a niveles técnicos adecuado. No quiero hacer unos directos cutres a medio camino por tener ansia. Os vuelvo a recordar que uno de mis propósitos es estar un poco más relajado, pensar un poco más en mí y tener un poco más de salud, tanto física como mental, para el 2024. Entonces, lo que os puedo asegurar es que los directos se vendrán, que uno de los principales, digamos, temas de los cuales van a tratar, van a ser el gameplay de videojuegos que a mí me apetezca jugar, a mi ritmo, para disfrutarlo y que vosotros me acompañéis en esa aventura. Pero también es verdad que no va a ser de manera inmediata. Probablemente en enero no sea posible, incluso no en febrero o en abril. Pero lo que sí que os voy a asegurar es que voy a intentar lucharlo de la manera que sea para poder llegar al punto en el que os pueda traer los directos a la mejor calidad posible o como mínimo de una manera estable en la cual yo pueda disfrutar de lo que estoy haciendo sin estar preocupado de si me va a explotar el ordenador, si se va a caer el vídeo, etcétera, etcétera. Así que, lo dicho, os prometo directos de Jay's Opinion, plataforma morada de chilling, comentarios, risas, reacciones, lo que haga falta y sobre todo gameplay. Pero os pido un poquito de paciencia a las, yo que sé, cuántas, seis personas en el mundo que a lo mejor tengan un poco de curiosidad sobre cuándo llega eso. Pero cuando lleguen, llegarán. Lo que ahora mismo, en ámbitos técnicos, estamos un poco ahí a medio camino. Tengo que mejorar cuatro cosas de mi ordenador y demás. Y cuando esté todo en orden, os prometo que se vendrán. Lo anunciaré en todas las plataformas y será así. Habrá una combinación de directos a lo largo de la semana. Aún no sé exactamente qué días van a ser. Y a su vez, os aseguro una media de entre dos y tres vídeos semanales en YouTube. Por supuesto, siempre vais a poder encontrarme entre una o dos veces, a ser posible, en el canal de la guarida de Vader, en los directos con mis compañeros. Como siempre, eso no va a cambiar. Y también puede que a lo mejor me deje caer por el canal de algún compañero que ya me ha invitado por ahí, como Xavi Mayor Studios o Victarion, etcétera, etcétera. Simplemente, esto era un poco para informaros de mis pensamientos para el futuro, de hacer un análisis de lo que quiero variar respecto a cómo llevamos el canal y demás, y Jay's Opinion en general. Y eso, agradeceros vuestro apoyo y desearos unas felices fiestas y próspero año nuevo. Así que ahora, sin más dilación, me voy a cenar, me voy a por la copa y vamos a disfrutar. Y ahora, vosotros, que probablemente estáis de la saca, relajaos, chicos, que el año es largo y ahora empieza la cuesta de enero. Así que nada, ahora ya sabéis lo que voy a hacer en 2024 y tú, concretamente tú, ¿qué opinas? ¡Suscríbete al canal!